Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Isa y les doy la bienvenida a mi canal. Como ya vieron en el título del video, hoy les traigo lo que me trajo la BoxyChamp del mes de junio. Y pues bueno, vamos a comenzar. La caja, como ustedes saben, siempre llega así de esta manera. Es un color negro y esta vez me sorprendió un poco porque me ha llegado una cajita más grande. De hecho, yo pensé que se habían equivocado conmigo y me habían mandado la BoxyLux o la Prime, algo así. Porque yo sé que la caja es más grande y la que yo siempre recibía era una caja más pequeña. Que de hecho, por ahí las tengo, pero pues no las tengo hasta la mano. Pero esta vez me llegó así, un poquito más gordita, miren. Se ve más grande, más gordita la caja. O no sé si ya las cambiaron. O simplemente me las mandaron aquí para que cupiera lo que me viene en la cajita. Bueno, esta es la suscripción básica de $25 dólares y recibes tu cajita al mes. Cada mes recibes una cajita por $25 dólares al mes. No sé si me expliqué bien. Pero bueno, yo tengo lo que es la básica. Así que vamos a abrirla. Yo ya la abrí. No les puedo mentir. Yo ya abrí la cajita antes porque estaba muy ansiosa de saber qué contenía la caja. Pero miren, así es como está la caja. Ya la había abierto y aquí están las cositas que vienen aquí. Miren, déjenme saco esto y vean todo lo que trae la cajita. Ahí está. Así que vamos a comenzar con la primera cosita que viene. Entonces, espérenme tantito. Déjenme buscar en el teléfono la información porque algo que les quiero contar es que ya van varios meses atrás que no me mandan lo que es la tarjeta que siempre viene adentro de la cajita con la información de todas las cositas. Entonces, como que yo ahorita pues no sé qué está pasando. No sé por qué no me están mandando la tarjetita. No sé si a todos le está pasando o solamente a mí o alguna sí, algunos no. Entonces, bueno, está raro esto. Pero tuve que buscar toda la información de todas las cositas para poder hacerles el video. Y pues ya van con esta, ya van como tres meses. Yo creo que no me viene la tarjetita, entonces está súper raro. Pero bueno, lo primero que voy a estar sacando de la cajita va a ser... Espérenme tantito. Déjenme este... Aquí viene... Bueno, aquí viene esta paleta. Es una paleta de maquillaje y vean... Viene envuelta. Así nada más venía. Así venía. Envuelta en estas bolsitas de burbujas. Y vean. Son unas burbujas así bien grandes. No sé. A quién no le gusta hacer esto. Viene. Pero bueno, esta es la paletita. Déjenme tirar la bolsa por aquí. Y miren, esta es la paletita. Y se llama Fill Up Orange. La marca no sé si es Touch in Soul. Pero el empaque está muy bonito. Y pues así como dice el nombre aquí, Orange, pues así está la cajita, el empaque. Todo este... Todo anaranjado. Todo este color naranja. Entonces, este... Bueno, al abrir la paleta, chicas, ahí sí que les voy a tener que decir algo. Que pues la paleta me venía rota. Pero bueno, vamos a abrir la paleta y así... Ups. Se me cayó el plastiquito. Siempre se me olvida que viene el plastiquito y yo lo abro así, nada más como sea. Pero bueno. Entonces la paletita viene así, miren, chicas. Miren estos colores de la paleta. En verdad que la paleta es muy bonita. Tiene colores muy bonitos. A mí me gustan muchísimo. Me gustaron mucho los colores. Entonces, de hecho, trae colores satinados y trae colores mates también. El único problema, chicas, es que me vino esta sombrita de aquí. Que como ven, me vino rota. Y este es de una sombrita de glitter. Entonces viene rota. No sé si lo alcanzan a ver. Miren esta parte de aquí. Miren. Ahí está. Viene rota. Entonces, pues bueno. Ni modo. O sea, sí me llegó la paleta. Pero bueno. Esta es la paleta. Sí. Está muy bonito los colores. Y déjenme les leo la información sobre esta paletita. Que por aquí encontré lo que es la información. Y pues bueno. Déjenle les leo lo que dice aquí. Y dice. Combina tu amor por el color fuerte y el brillo glamuroso en la nueva paleta de sombras de ojos de Touch in Soul. Obtenga nueve tonos diferentes en texturas mate y brillantes. Perfectas para crear looks versátiles. Estas sombras de ojos no se arrugan y se deslizan suavemente sobre las tapas para una fácil aplicación y un uso duradero. Use Pink Paradise para una apariencia exuberante y neutral. Y Fuel Up Orange para crear tonos cobrizos y quemados. Así que es muy bonita la paleta. Sí me gustó la verdad. Me encanta como viene el empaque. Está súper linda. Y el precio de esta paletita es de 32 dólares. Así que esta es la paletita. Y les voy a hacer así un swatch súper rapidito de los colores para que ustedes puedan ver. No les voy a hacer de todos pero sí les voy a hacer de unos cuantos. Vamos a tomar este naranja de aquí. Que es un tono mate y solamente se los voy a pasar por aquí. No sé. A ver si lo logran ver. Ahí está. Con la luz que tengo quizás no me ayude. Pero por aquí está. No sé si la ven. Está aquí. Lo que sí estoy notando es que las sombras son muy polvosas. Pero bueno déjenme les muestro otro. Les voy a mostrar este tono de aquí. Que es un poquito más oscuro. Ay no sé cómo agarrar. Es un tono más oscuro. Y este es satinado. Déjenme agarrar un poquito más porque. Ok. Ahí está. No se ve mucho chicas. No sé por qué. No se ve mucho. Pero ahí está. Es el color. Este de aquí. Y no sé. Me dan tantas ganas de pasarle el dedo a este de aquí. Pero está roto chicas. Miren. Este es el que les digo que está roto. Y se siente muy suavecito. Es como que se estaba saliendo del. De ahí. Ay no. Ya tiré todo aquí. Pero bueno. Miren. Así que como lo toqué. Quedó pegado en mi dedo. Y miren. Lo voy a pasar. Quizás no lo logren ver bien chicas. Pero ahí está. No sé si se acerque más. Pero aquí está. Está muy bonito. Pero así como lo tomé. Siento que quedó más. Más pegado en mi dedo. Miren. Que a la hora de pasarlo aquí. Así que pues bueno. El siguiente producto chicas. Es. Déjenme ver. El siguiente producto. Es este de aquí. Que viene así en la bolsita. Igual estas de burbujitas. Espero que este no me venga roto. Y este es de la marca Laura. Laura Heller. Y este parece que es un crío. Bueno aquí dice. Bueno les voy a mostrar la paleta. Esa paleta es así. Y dice. Laura Heller. Multitasking. Eye lip cheek palette. Cream to powder trio. Shade of nude. Así que la paleta viene así. Miren. Está muy bonita. Y. A ver. Vamos a ver si la puedo abrir. Ahí está. Le vamos a sacar el plastiquito. Y. Así es como viene. Es en crema. Y este. Déjenme les leo la información de este. Que dice. Las paletas de crema. Para polvos multitarea. De tres pocillos. Incluyen dos acabados. Brillo, mate y sutil. Y están disponibles. En dos variaciones de tono. Cada tono se puede usar. En varias partes de la cara. Incluidos los labios. Los ojos. Y las mejillas. La textura transformadora. Suave como la seda. Continúa como una crema. Para una fácil mezcla. Y termina como un polvo. Para una recompensa. De color. Duradera. Y este. Cuesta. 24 dólares. Voy a tapar aquí. Y así se los voy a mostrar. Y esto es. En crema. Miren. Ahí está. Qué bonito. Se siente muy suave. Se siente muy bonito. De hecho no le quiero pasar el dedo. Porque luego a veces hay productos que quiero guardar. Porque tal vez quiero regalarlos. O obsequiarlos. Entonces. No quiero pasarle el dedo. Pero ya le pasé. Por ahí ven. Que le pasé a mi dedo. Están bonitos los colores. Este de aquí me gusta mucho. Es como para iluminar. Y trae este. Su espejito. Que es lo que me encanta. Que tenga así lo que es el espejito. Así que. Es este de aquí. Luego chicas. El siguiente producto. Es este de aquí. Que es. De la marca Dr. Brand. Este ya me había llegado en unas cajas anteriores. Y este dice. Hidrata profundamente. Profundamente reduce el enrojecimiento. Y los signos de irritación. Ayuda a fortalecer la barrera de la piel. Bloquea la humedad por hasta 72 horas. Evaluación instrumental realizada en 30 voluntarios. Creo que eso ya no iba. Pero bueno. Esta crema me sorprendió. Porque vale 52 dólares. De hecho. Yo sé que siempre que vienen. Esta marca de Dr. Brand. Siempre. Creo que ha sabido que. Está muy caro. Pero miren. El botecito es así. El botecito es así. No sé. No se ve. Creo que nada. Para nada. Para nada se ve. Si no. Es que les dejo una imagen por aquí. Para que ustedes lo puedan ver mejor. Pero es esta crema. Y se llama. Bueno. Como les dije. Hidrobiotic. Recovery Sleeping Mask. Una mascarilla para la noche. Este tiene un precio de. ¿Qué les dije? 52 dólares. Así que este lo vamos a probar. El siguiente producto. Chicas. Es. Este de aquí. Que es de la marca. Tula Skin Care. Y es un glow. Bueno. Dice glow. En. Cooling. En. Brightening. Eye. Fall. Les voy a leer rapidito. Dice que este. Bueno. Dice. Es hora de brillar. El bálsamo para ojos. Glow. En. Getting. Cooling. Brighten. Glow. Getting. Cool. De Tula. En. Fría. Hidrata. Ilumina. Al instante. Las ojeras. La fórmula. Evolucionaria. También. Llena. El aspecto. De líneas finas. Alrededor de los ojos. Para darle. Ese aspecto. De. Me desperté. Así. Aplicar debajo. Encima del maquillaje. Y húmedo. Dice que se puede aplicar. Encima. O. Debajo. Del maquillaje. Para obtener. Un brillo natural. Y húmedo. Aún mejor. El empaque. Portátil. Fácil. Fácil. De usar. Significa. Que puede obtener. Ese brillo. Iluminado. Desde dentro. Mientras viaja. Mientras viaja. Este. Tiene un precio. De. 28 dólares. Wow. Este está muy interesante. Chicas. Déjenme. Voy a abrir. Para que ustedes. Lo puedan ver. Que vean como viene. Pues. Ahí está la cajita. Y. Viene así. Este niño. Quería aparecer aquí. En el video. Pero bueno. Sí. Este. Este. De aquí. Es. Este. Es. Es para los ojos. Es para los ojos. Pero como les leí. Creo que decía. Que es. Que es que puedes. Aplicar debajo. Encima del maquillaje. Para obtener un brillo natural. Y húmedo. Así que. Está súper bien. Este cuesta. 28 dólares. Y. Dice que trae un aplicador. Muy fácil. Muy fácil de utilizar. Y no sé qué. Pero viene así. Miren. No sé cómo ustedes. Vean este plastiquito de aquí. O recién. O que. Este es una tapita. Pensé que por aquí salía el producto. Pero no. Es una tapita mía. O que le sacas la tapita. Y. Huele raro. Tiene un olor raro. Pero es para. Como para debajo de los ojos. Pero bueno. Fue lo que les pedí hace ratito. Está padre. La vamos a. Probar chicas. Porque no sé. El siguiente producto es. Y el último producto. Es este de aquí. Que en realidad no sé qué marca sea chicas. Pero dice. V. You. Beauty. Beauty. Beauty Balte. Beauty Balte. No sé si se pronuncia así. Pero dice. Beauty Balte. Y. Este. Es un trío de. Delineadores. Para labios. Y déjenme les leo chicas. La información dice. Nuestros delineadores de labios son suaves. Como la mantequilla. Que se deslizan. Y se mezclan fácilmente. Está. Ricamente pigmentado. Y se puede usar solo. O emparejado. Con nuestros labios líquidos. Mate. O lustre. Este. Tiene. Un. Costo de. 18 dólares. Vamos a abrir. También. Un empaque así. Normalito. Y. Vamos a abrir. Pues. Trae. Pues el trío. Trae tres. Miren qué bonitos colores. Muy bonitos colores. Muy. Muy. Muy bonitos. Así que vamos a hacer. El swatch. De este. Que se llama. No veo chicas el nombre. Porque trae unas letras tan pequeñitas. Cosiquira. Cosiquira. Uy. Uy. Qué bonito. Uy. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta. El color. Es un color muy bonito. Miren. Eso. Este es el. El primero. Y. Vamos con el segundo. Este se llama. Beau. Bebe. Beau. Bebe. Algo así. Y. Este es así. Es este de aquí. Ahí está. Y el tercero. Se llama. Nat. 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 Así que. Es este de aquí. Ay. No lo pongo chicas. Tengo la parte de aquí. Este es un rojo. Muy bonito. Muy suave. Ahí está. Qué bonitos. A mí me encantaron muchísimo. Están súper bonitos. Y a mí me cayeron súper bien. Porque pues yo. No soy mucho de lápiz delineadores. Entonces ya tengo tres más. Así que está súper bien. Y están muy bonitos. Vean. Ahí están. Este brillo de aquí me encanta. Cómo se ve. Se ve. Muy bonito. Ahí está. Sí les leí. Les dije el precio de esos. Sí 18 dólares. Así que pues nada chicas. Está aquí. Ha llegado este video. Espero que les haya gustado. Pues bueno. Yo. Quedé. Ah. No tan contenta con la caja. Porque creo que en cajas anteriores. Me ha llegado. Cosas mejores. Me ha llegado cosas. Entonces este. Siento que ahorita. Es como que esta caja. Como que. No es. No es mucho. Como que. De verdad me haya encantado. Pero pues ya los tengo. Espero que. Este. Voy a sacar provecho. Los voy a utilizar. Y pues todo eso. Así que pues nada chicas. Espero que les haya gustado a ustedes. Y este. Se me cuidan mucho. Y pues conmigo será. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.